Siempre disponible pa' cuando yo quiera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y callejera Siempre disponible pa' cuando yo quiera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y callejera Y ella me tira pa' que la busque, la busco Quiero dar una vuelta con el duque Que quiere robarme y ya lo supe Le voy a pagar los botos de los labios pa' que chupe Look a mí como es que estamos Dinero que llega lo explotamos Recuerdo como en el ya te la pasamos Mujeres que se pegan la matamos Y películas de terror es lo que hay Desde que prendemos uno viajamos al sky Como ella está live, le brindo re-buy Y al otro día la mando en un in-drive Siempre disponible pa' cuando yo quiera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y callejera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y callejera Yo soy demasiado taggele y ella no es paloma Pero como quiere ella me tira pa' que me la coma La busco en las cuatro gomas La llevo donde ella quiera pero donde esté más sola Y fuera de su zona No nos conviene que alguien nos vea Me gusta mantener baja en la marea A lo callado ese buril lo trapea Encima de mí Me gusta cuando dices sí Te encanta sentir el ki Pero no te enamores de mí Encima de mí Me gusta cuando dices sí Te encanta sentir el ki Y siempre disponible pa' cuando yo quiera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y ella es callejera Siempre disponible pa' cuando yo quiera Y yo siempre dispuesto pa' calme esa fiera Pero no me enamoro por más que yo quiera Porque yo soy un taggele y ella es callejera Yeah Elber El de la ETA, ETA, la 50 ETA Musicólogo en libro Mercenario Music Punto Music Pibio Aparataje Yeah Elber Sánchez Tu tito que el favorito, baby SMA Producciones Twenty-Eight X-A-Beat Dímonos de Rata Black & La Dímonos de Rata Pal encontramos Max Light Final Elber Y Nom Cos Od